Para Lucas Albertengo, a diferencia de Jeremías Ledesma, para vos esto de Clásico Rosarino es una experiencia nueva. ¿Qué te contaron, qué sabés del ambiente futbolístico de este Clásico en la ciudad y cuáles son tus expectativas personales? Bueno, ¿qué tal? Sí, va a ser el primer Clásico Rosarino que me toque vivir. Sí, me ha tocado jugar otro, pero bueno, el de esta ciudad va a ser el primero. Bueno, uno lo que ve de afuera, ¿no? Un Clásico que es muy pasional, que se vive mucho. Por ahí es el primero, pero sin duda que va a ser muy lindo poder vivirlo. Y bueno, a medida que llegó la semana del Clásico, sin duda que acá en la ciudad también te lo hacen sentir, te lo hacen notar. Ya se empieza a vivir y bueno, a medida que van faltando los días o que se va acercando el día del partido, la adrenalina crece un poquito, la ansiedad. Así que, bueno, dentro de todo tranquilo, pero como te decía recién, a medida que va llegando el partido, uno ya va sintiendo eso y las ganas de jugarlo. Lucas, te consulto particularmente porque ya viste Clásicos, metiste goles en dos, gimnasia, estudiantes, Racing Independiente, ni más ni menos. Bueno, tenés experiencia en esto. ¿Qué se siente justamente vivir Clásicos, convertir? Y si hay una presión distinta o no con respecto a esos partidos. Bueno, como decía recién, sí me ha tocado jugar otros Clásicos. Sin duda que todos se viven de una manera muy especial en los distintos lugares donde estuve. Y bueno, como decía antes, este va a ser el primero que me toca acá en la ciudad y tengo muchas expectativas, ganas de jugarlo y de poder vivirlo. Sin duda que yo creo que, bueno, son partidos especiales. Como un poco, como decía Jeremías, no importa mucho por ahí cómo llegan los equipos. Son partidos apartes y bueno, sabemos que va a ser un partido duro, difícil y vamos a afrontarlo de esa manera. Pero con expectativas en lo personal y en lo grupal de hacer un buen partido. ¿Y creen que alguno de los dos, cada uno por su cuenta, obvio, tiene más obligación que el otro de ganar el Clásico? Más responsabilidad. Te están preguntando, Lucas. No, bueno, creo que... Me parece que estamos más o menos, nos encuentran en las mismas condiciones. Sabemos que los dos equipos estamos por ahí peleando en una situación delicada en la tabla de abajo. Pero bueno, como decíamos antes, los partidos estos son especiales y por ahí no importa mucho cómo lleguemos. Al igual creo que también los dos equipos llegamos bien. Yo hablo por Newell, creo que de 12 puntos sacamos 9. Venimos en una buena racha. Es verdad que por ahí el partido de visitante no nos fue bien. Pero bueno, creo que todos los partidos también son distintos. El partido que jugamos con Vélez nos sacaron bien la pelota. Creo que nos dominaron y bueno, fueron mejor que nosotros ese día. Pero creo que después en los otros partidos lo hemos hecho muy bien y venimos bien preparados y creo que llegamos de la mejor manera. La primera, si tienen alguna cábala puntual para este Clásico que van a jugar. Y la segunda, también preguntas más descontracturadas. Si extrañan jugar con público visitante, sobre todo en este tipo de partidos donde la hinchada y la gente dan un condimento adicional. Bueno, yo en lo personal cábala no tengo. Creo que tenemos que entrenar bien, planear el partido en la semana para poder después el día del partido hacer las cosas bien. Y después sin duda que bueno, para nosotros en este caso que somos los visitantes, el hecho de que esté nuestra gente también hubiera sido lindo, hubiera sido también un apoyo importante. Pero bueno, hoy en día no están dadas las condiciones. Así que bueno, nos toca ser totalmente visitantes. Así que bueno, a veces también está bueno eso. Buenas tardes. Paul Troni para Estadio 3, DLT3 de aquí de la ciudad. Profundizar un poco la pregunta de un colega. Es el clásico con más empates en la historia del fútbol argentino. Venimos de un empate. Preguntarles si, descontando que van a ir a buscar la victoria los dos equipos, si el empate les sirve en la tabla principalmente de los promedios que es la que más importa este torneo y este clásico. Bueno, en lo personal yo creo que el empate no es buen resultado. Siempre el buen resultado es ganar, pero el empate no es malo. Así que nosotros obviamente vamos a buscar el triunfo, a tratar de ganar el partido. Tenemos confianza en lo que podemos hacer. Y vamos a ir a buscar los tres puntos porque eso sí nos daría por ahí un alivio en cuanto a la tabla de abajo y es lo que queremos. Así que no pensamos en eso y pensamos el hecho de ganar, aunque vayamos a jugar contra un buen equipo de visitantes, pensamos en hacer nuestro juego y poder ganar el partido. Estamos en vivo para el fondo de la red. Aquí de la red Rosario has jugado partidos y en escenarios importantes en tu carrera, pero ¿qué ves como profesional del clásico rosarino y cómo imaginás ahora que te va a tocar salir a la cancha en el gigante con muchísima gente? ¿Qué expectativas y cómo lo imaginás a ese encuentro del domingo? Sí, un poco lo que decía antes. Un clásico que a mí no me ha tocado todavía jugarlo, pero sí por lo que uno puede vivir de afuera. Muy pasional, que ya como decía antes en la semana, te lo hacen sentir mucho. Y en lo personal, expectativas de hacer un gran partido. Sin duda que va a ser un lindo escenario para jugar y poder hacer las cosas bien, tanto en lo personal como en lo grupal, sería muy lindo. Así que esperemos que llegue el día de partido para poder jugarlo y ver qué pasa. Sé al arquero que voy a enfrentar. Ya más o menos en el fútbol todos nos conocemos. De mirarlo también, de jugar en contra, que también nos hemos enfrentado. Sé que es un arquero joven, pero con muchísimas condiciones. Ya también tiene un recorrido, muchos partidos jugados. Así que va a ser duro, no solo contra él, sino también contra todo el equipo, porque tienen buenos jugadores, están haciendo también un buen torneo. Y más el agregado que es un clásico, que eso siempre significa que va a ser todavía un poco más difícil. Así que esperemos que sea para nuestro lado el domingo. Bueno, no sé si nosotros somos los que tenemos que dar los mensajes, pero sí aportar lo nuestro también dentro de la cancha, que sea un clásico tranquilo. Obviamente va a ser disputado. Los dos vamos a querer ganarlo y vamos a jugarlo así, pero no tiene que pasar de eso. Y después, más allá del que gane, sin duda que se tiene que vivir con total tranquilidad, con el folclore lógico, pero que no pase de ahí. Termine el partido, esto sigue. Cada cual que se vaya a su casa y que no pase nada a mayores, porque en definitiva es un partido de fútbol y se tiene que vivir de esa manera. Es una semana donde llegan los dos con bajas, por el lado de Nivel Formica, y también por el lado de Rosario Central Gamba, y Salinas por el lado de Nivel también. ¿Cómo llegan, teniendo en cuenta que son bajas importantes para el plantel? Sí, bueno, en nuestro caso, sin duda que el Gato es un cobre importantísimo para nosotros, por todo lo que significa, lo que representa en el equipo. Y bueno, el tema de Rodri también, que también le molestó y se pierde el clásico. Pero creo que cualquiera de los que lo puede reemplazar, demostraron el otro día que están capacitados para hacerlo bien. El otro día también cuando el Uru le tocó entrar por Facu, hizo un gran partido, el otro día también Denis entró al lugar del Gato y lo hizo muy bien, así que el grupo está capacitado para que le toque entrar y hacerlo bien, así que eso es lo que nos deja tranquilos. Lucas, aquí, a tu derecha, me moví. Te saco un poco del partido, pero bueno, algo que va a suceder hoy y que personalmente lo vas a experimentar por primera vez, un fenómeno bastante particular en el fútbol, que es el tradicional banderazo, ya 23 años. Bueno, y hoy van a, independientemente del resultado del domingo, hoy van a tener la posibilidad de disfrutar esta fiesta que se regala el hinche y le regala a los futbolistas también. ¿Cómo están viviendo en esta semana y a pocas horas de lo que va a ser este ritual? Sí, bueno, el tema del banderazo para nosotros está bueno. Como decía antes, yo te puedo hablar por lo que lo vi de afuera, pero bueno, hoy me va a tocar vivirlo ahí adentro. Sin duda es que está bueno que también a la gente le permitan entrar a la cancha, que vaya a dar su apoyo, para nosotros también es importante, nos ayuda. Nos hace estar más cerca de la gente, recibir el cariño, el apoyo, así que bueno, está bueno y hoy vamos a estar ahí viviendo eso y para ver un poco lo que se siente desde adentro. Así que, qué nada, esperemos también nosotros el fin de semana retribuirle el cariño, el apoyo desde adentro, dándolo mejor y logrando un buen resultado. ¿Qué es de lo que más se deben cuidar el uno o el otro, de lo que estuvieron observando? Bueno, obviamente ya nos conocemos los equipos, como decía antes, en el fútbol argentino nos conocemos todo y ya uno va viendo las virtudes, por ahí defectos que puede llegar a tener el rival. Bueno, sabemos que tienen jugadores muy buenos, de jerarquía, jugadores grandes también, que tienen capacidad para jugar este tipo de partidos, que es un equipo bien armado, bien plantado y que bueno, también son fuertes en pelota parada, así que bueno, vamos a tener que tomar nuestro recaudo. Después, bueno, creo que tienen muchos jugadores que pueden ser peligrosos y que tenemos que estar bien atentos, así que bueno, esperemos controlarlos bien el día domingo y poder hacer nuestro juego para poder ganarlo.